hola bienvenidos a la caja verde sabemos que tú dueño de negocio es muy probable que tengas las manos en la cabeza si no tenías tu negocio organizado por eso tenemos una conversación especial con daniel a teortúa él es chief financial officer de alegra alegra es una empresa de tecnología con soluciones de contabilidad administración y facturación electrónica a nivel internacional que también presta los servicios para república dominicana hicimos esa conexión especial con daniel y les invitamos a ustedes a buscar libreta y lapicero para que puedan anotar las recomendaciones que nos brindan para poder salir a flote a todo aquel que sueño de negocio durante esta realidad que estamos viviendo a nivel mundial disfruten de esta entrevista pues sí como les expliqué hoy nos vamos en grande internacional para orientar a todos esos emprendedores y que tienen sus compañías que tienen sus empresas que tienen la mano en la cabeza porque no saben qué hacer y por eso tenemos un contacto directo con daniel a teortúa de alegra hola cómo estás hola lisbeth cómo estás un gusto estar contigo hoy súper bien él es el director financiero o el chief financial officer de alegra sí así es y nos estás hablando desde colombia cierto sí en estos momentos me encuentro en colombia en la ciudad de medellín cuéntame un poquito antes de entrar en el tema daniel cómo cómo te está tratando la cuarentena cuéntame un poquito qué estás haciendo bueno la cuarentena creo que que ha sido algo nuevo para todos eso es una experiencia nueva y depende de la actitud que le pongas y ha resultado cosas muy buenas en mi caso pues está un poquito dedicado al ejercicio aprender cosas nuevas de pronto cositas que por estar en la calle no no te sentadas pues como indagar o aprender entonces estoy por ejemplo tomando cursitos de cocina y leyendo bastante para pasar el tiempo de cuarentena ah pero pero mira qué bien le estás viendo el lado productivo sí siempre hay que ver el lado productivo y positivo a las cosas y a las situaciones hay mucha gente que se ha agarrado la mano en la cabeza diciendo de que quizás la ansiedad no le da esa motivación por ejemplo que si tienes tú por lo que veo para poder hacer actividades a diario si no y es entendible pues hay personas que que su modo de vida va muy ligado a estar afuera de la casa en mi caso personal pues soy un poco más hogareño entonces puede que no haya sido tan duro pero igual pues llega un punto en el que es difícil como que cualquier cosa que quiero hacer no la puedo hacer porque no puedo salir de mi casa pero es un tiempo para replantearse para meditar para hacer cosas nuevas y creo que si con un poquito de ganas puede ser un tiempo muy provechoso para todos te hago esa pregunta justamente para que todos los dominicanos sepan de cómo en otros países también están viviendo la cuarentena y aquellos que quizás quieran salir de su casa antes de tiempo pues reaccionen y sepan de que es algo mundial y que todo pasará si nos veamos en casa claro que sí de hecho te cuento una experiencia personal a mí el tema la cuarentena me cogió en el exterior entonces al momento de volver a colombia fue un poco más duro porque pasé tres semanas encerrado aquí hay algunos días que te dejan salir pero en esas tres semanas me tocó absolutamente encerrado y en un apartamento diferente a mi casa porque no podía estar pues como con con mis familiares entonces fue un tiempo completamente solo sin poder salir y fue un tiempo un poquito pues una experiencia buena para conocerte pero pero creo que son cositas que te terminan haciendo más fuerte me gusta eso que ves el vaso siempre medio lleno y le buscas el lado positivo y hablamos un poquito de alegra muchos dominicanos y son partícipes de esta plataforma pero para aquellos que no la conocen que es alegra bueno alegra es un software administrativo y contable en la nube es una aplicación en la cual tú puedes gestionar la información de tu empresa de una forma muy fácil muy rápida no necesitas ser el más experto para llevar tu información y lo que tratamos es hacer eso hacer la administración de tu empresa lo más fácil posible como le ha ido a ustedes con el público dominicano sobre todo de que estamos hablando de información que se queda en la nube esa oficina física donde tienes todos los papeles y quizás esos códigos que tiene que darle seguimiento con con la institución que medie según el país los impuestos a veces se extravían pero hay gente que quizás está un poquito renuente con con todo lo digital aunque ha tenido que cambiar por esa realidad pero cómo le ha ido a ustedes con los dominicanos y la implementación de alegra bueno para el tema de república dominicana creo que nos ha ido muy bien de hecho nuestro segundo mejor país en ventas es república dominicana después de colombia nosotros somos una empresa que nació acá y creo que nuestro foco que nuestro foco es hacer las cosas muy sencillas muy ágiles que tú puedas acceder desde cualquier dispositivo ya sea un celular una tablet un computador nuestro que nuestro público ha sabido darnos una una acogida muy buena son jóvenes tienen emprendimientos de pronto personas que ya tienen mayor experiencia y quieren probar cosas nuevas porque tenemos características de fácil uso entonces la acogida ha sido siempre muy buena y nosotros siempre tratamos de difundir el mensaje de que estar en la nube no es estar en cosas como etéreas que no puedes tocar y que pueden llegar a ser mucho más seguras si tú te pones a ver la situación pues actual en estos momentos todos nuestros usuarios pueden estar tranquilos porque pueden acceder a su información en el momento que quiera en el lugar en el que estén simplemente necesitan una conexión a internet y pueden continuar operando sus negocios sin ninguna dificultad y sobre todo que ahí podríamos agregar que dan el servicio de asesoría para quien entra a la aplicación y quizás no sabe por dónde comenzar y con un solo clic ustedes uno puede hablar con una persona que le orienta y claro que sí hace parte de nuestra propuesta de valor la verdad entendemos que los usuarios siempre van a tener alguna inquietud o alguna duda y tenemos todo un equipo detrás presto para atender las dudas que sean desde el momento en que ingresas a la aplicación y no sabes dónde poner tu nombre hasta la pregunta contable que requieres un poco de ayuda para saber cómo se lleva un registro para todos estos casos estamos súper pendientes de ti y para poderte llevar una solución lo más pronto posible de hecho como dato curioso nuestros tiempos de respuesta son cortos a comparación de muchos otros servicios tú puedes estar obteniendo una respuesta en menos de 20 minutos entonces el hecho de que no estemos presenciales no quiere decir que no estemos ahí, que no te estemos acompañando entonces es un modelo que hemos sabido aprovechar, que lo aprovechamos para el bienestar de todos, de nuestros usuarios y que cada vez va tomando mucho más fuerza, mucho más con situaciones como la que venimos afrontando últimamente ¿Cuáles son las ventajas que se tiene de que una MIPIME esté organizada desde el inicio? porque muchas veces uno se va siempre a la parte creativa y por mala orientación deja de último eso que es fundamental porque es lo que dice si tú te vas a permanecer en el tiempo o no entonces tú como director financiero de Alegra ¿Cuál piensas que es la importancia de tener todo eso organizado desde el minuto cero cuando se comienza una organización o una compañía? Bueno, yo creo que la mayor ventaja de tener tu información organizada es darle un sustento a tu negocio me voy a extender un poco más hay buenas ideas y hay muy buenas ideas pero solo por falta de gestión y por no tener claros los números dichas ideas nunca llegan a ser un éxito como el que tú esperas si tú tienes la información de tu negocio desde el principio sabes en qué gastas el dinero sabes cuáles son los ingresos cuáles son tus posibles clientes quién te compra, quién te dejó comprar tú vas a tener unas bases que te van a llevar a explotar mucho mejor esa idea y te va a dar cierta seguridad del camino que vas cursando entonces el hecho de tener una buena idea puede iniciar negocios pero mantener la información organizada a la mano que te permita tomar decisiones es lo que te va a permitir crecer dicha idea estamos ante una situación que nos ha cambiado la existencia, la vida y que muy probablemente también ese impacto en un futuro muy cercano se vea en todos los ámbitos de nuestras vidas y ahí no podemos dejar aparte esa parte incluso de la administración cuando hablamos de organización y sobre todo con una plataforma como la de ustedes que brindan asesoría para MIPIME sobre todo ¿cómo ves y visualizas la proyección de cómo estaremos en las MIPIME sobre todo que somos una gran cantidad a nivel mundial y estos cambios que vamos a presentar? Bueno, creo que el panorama en cierta forma depende de cada tipo de empresa, ¿cierto? yo no puedo pretender dar la fórmula mágica para que todos nos volvamos a prueba de cuarentenas por ejemplo pero sí te puedo decir algo y es que esta cuarentena y esta situación del virus nos lleva a replantear muchas cosas que antes dábamos por sentada que no iba a cambiar por ejemplo, cuando salgamos de esto de pronto tú vas a pensar dos veces en ir a abrazar a alguien en la calle ¿cierto? puede ser que la forma en que te midas la ropa o que vayas a comprar ropa sea distinta algo que antes muchas personas no concebían como que yo necesito comprar algo tengo que ir a tocarlo tengo que ir a verlo me lo tengo que poner puede que eso cambie y eso también se va a aplicar para las empresas empresas que antes pensaban por ejemplo que el modelo de trabajo remoto no era posible para ciertos negocios puede que ahorita estén buscando la forma en tener un modelo de trabajo remoto o de cambiar la cadena de suministro y de valor de su empresa para ajustarla para que tú no tengas que estar tan presencial o no tengas que salir tanto a la calle o que puedas hacerle llegar la propuesta de valor a tus clientes de una forma distinta entonces para cada caso es distinto y entre todo creo que el tema del virus llegó en un buen momento en estos momentos la tecnología está lo suficientemente avanzada como para yo poder hacerle cara estamos en estos momentos no tengo el dato exacto de cuánto está Medellín de la ciudad en que estás pero tenemos una comunicación fluida y es como si estuviéramos en la misma habitación podemos lograr que los negocios logren lo mismo y es trabajo de cada uno de sus empleados y de cada uno de los que intervienen en el proceso pensar en cómo se puede hacer ¿Cuál es la realidad que ustedes ven sobre todo de que manejan una plataforma que está en varios países entonces ustedes comparten algunos artículos incluso que me parece interesantísimo a las personas que están suscritas a su plataforma entonces ¿Cuál es la realidad que ustedes como equipo que maneja ese tipo de información ven ahora mismito sobre todo con la pandemia y quizás empresas que acaban de abrir este año y se encontraron con esa cruda realidad? Bueno en estos momentos pues la situación es creo que difícil vemos indicadores en varios países que muchas empresas han bajado sus ventas más de un 60% dependiendo de la empresa pueden ser pues una detención total de los ingresos por ejemplo pero vemos que también hay empresas que se han logrado mantener que lograron cambiar su modelo de trabajo muy rápido y se lograron adaptar y otras empresas que encuentran un océano azul para progresar ¿Cierto? El tema de domicilio se hace fuerte el tema de la cadena logística se hace también muy fuerte el tema de negocios digitales está en su auge entonces hay una combinación de todo ¿Qué va a pasar? Pues experiencia por ejemplo en el caso de Colombia vemos que la economía se empieza a reactivar de hecho esta semana ya empezamos con las construcciones civiles que es algo que jalona mucho la economía en Colombia también el tema de la manufactura y la idea es que esto se vaya haciendo gradual entonces lo que lo que se busca es empezar a reactivar ciertos ciertos sectores y asegurar que los sectores que no se pueden reactivar tengan la suficiente ayuda o apoyo para poder cursar un periodo de tiempo un poquito más largo mientras pueden volver a la normalidad entonces es un periodo de pausa es claro es claro que muchas empresas están quietas pero en general todos los países están buscando en lograr reactivar esa economía y puede ser un lapso entre 3-4 meses para que volvamos a tener una economía pues que tenga un ciclo lo suficientemente bueno como para para mantenernos en el tiempo bueno Daniel no sé si sabías pero hace unas semanas salió que el Banco Mundial dijo que República Dominicana será de los países que no le afectará tan directo esta crisis desconocemos que tan real podría ser eso porque uno como civil no conoce ciertos numeritos pero al parecer la cosa no será tan tan mal según el Banco Mundial por este lado del Caribe bueno eso tiene muchos factores y es una apuesta cierto el tema de la especulación siempre resulta en que la persona que lo dice puede tener razón y desde el principio tiene razón o desde el principio estoy equivocado no lo sabemos pero hay cosas que sí sabemos y es que independiente del país en el que estemos vamos a sufrir una afectación y eso no debe ser ajeno a nadie en estos momentos estamos pensando algo creo que impensable y es pensar que el petróleo da números negativos cuando el mundo se movía a base de petróleo el tema por ejemplo cambiario entre varios países ustedes también se deben ver afectados de alguna forma por un tema cambiario porque para nadie es un secreto de que las economías ahorita no son economías locales son economías mundiales entonces el hecho que la tasa de cambio con el dólar cambie o muchos factores pues en cierta forma van a influir puede que no tan fuerte puede que no tan por tanto tiempo pero sí va a tener una influencia en la economía definitivamente Daniel nos vamos a ir a una pausa para el retornar a hablar sobre el flujo de caja y la importancia que tiene esto para las pipí nos vemos en breve estamos de vuelta en caja verde y con Daniela Teortuba desde Colombia él es el director financiero de Alegra una plataforma tecnológica que brinda soluciones contables y están aquí también presentes de forma remota en República Dominicana y estamos aprovechando esta conversación vía Zoom Daniel dejamos al aire la parte de flujo de caja que es lo que vamos a hablar ahora ¿qué es el flujo de caja? bueno el flujo de caja pues es una herramienta o es un indicador de liquidez de la empresa que es la liquidez la capacidad de yo asumir ciertas obligaciones en un periodo corto de tiempo por decirlo así entonces lo que yo quiero construir en el flujo de caja es ver qué dinero tengo disponible para yo hacer compras para poner a producir mi empresa para pagarle a mis empleados y esa inversión que yo hago en una primera instancia cómo se va a retribuir en el tiempo cuándo va a entrar el dinero por las ventas que realizo los rendimientos por inversiones entonces es como ese juego que tiene por decirlo así el efectivo dentro de mi empresa que me permite operar el día a día ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes sobre todo desde la plataforma que manejan y que tienen un gran número de mis pymes recomiendan y teniendo en cuenta de que mucha gente comenzó su compañía otras por ejemplo que no facturan desde que la palabra pandemia se hizo pública y quizás por los servicios que brindan los clientes se recogieron pero sin embargo tienen compromisos con sus colaboradores o con sus empleados entonces ¿cuáles son las recomendaciones que deberían de tomar desde ya aquellos empresarios o dueños de compañías? Bueno yo creo que la primera y antes que ir a tomar a mirar números o a empezar a hacer cambios dentro de la empresa es empezar a comunicarnos con nuestro entorno mucha gente no toma este pequeño paso pero puede hacer grandes diferencias a la hora de yo mantener mi empresa flota en estos momentos algo que se dice en la academia y que muchos financieros tenemos en cuenta es que una empresa puede funcionar sin utilidades pero difícilmente funciona sin flujo de caja entonces el tema de comunicación lo quiero llevar a que si bien es una época difícil no es una época difícil solo para mí es para todos tanto para mis clientes como para mis proveedores y en la medida que nosotros comuniquemos nuestra situación y empecemos a hablar con ellos y a conocer su situación podemos llegar a cierto tipo de acuerdos que nos permita cierta flexibilidad en el tema de pagos si yo tengo una cartera muy importante por cobrar voy a donde mi cliente ustedes como están de pronto como me podrían pagar para yo empezar a construir ese flujo de efectivo y ya puedo decir bueno esto me va a entrar ya conozco lo que me va a entrar ahora voy a hablar con mis proveedores disculpa Daniel entonces ahí podríamos decir que viene la parte de ser empático con ese cliente que tú tienes que quizás también se vea afectado por la situación claro que sí y de hecho ya viste que yo siempre intento buscar el lado positivo yo veo una oportunidad de fortalecer relaciones el hecho de que tú comprendas la situación de un cliente va a hacer que ese cliente lleve a hacer una recompra mucho más adelante y hay herramientas para decir que yo puedo pues aplazar un poco el ingreso que tenía presupuestado por ese cliente hago algún uso de otras herramientas que tocaré más adelante y ya después ese cliente puede que sea mucho más rentable para mí porque voy a ser su proveedor de confianza porque va a querer comprar más porque va a tener un sentimiento con mi empresa ¿cierto? y retomando con la idea también puedo ir a hablar con mis proveedores así como yo entiendo a mis clientes mis proveedores también me entenderán a mí entonces pueden que hayan proveedores mucho más grandes que yo que tengan una capacidad de efectivo mucho más grande y que ellos me puedan dar facilidades de pago para yo mantener pues el funcionamiento de mi empresa sin incurrir en impagos o en sanciones que puedan acarrear pues un tema de estar cortos de efectivo en un momento dado también como como recomendación pues como buen financiero lo primero es ir a mirar números en qué estamos cómo veníamos cuáles son las reservas que teníamos el tema es tener la información muy a la mano muy organizada saber quiénes me deben cuánto debo cuánto tengo en mis bancos con lo que tengo cuánto puedo operar porque de ahí viene cierto tipo de decisiones una de ellas puedo acceder a financiación si la respuesta es sí pues entonces muchos usaremos el tema de financiación para poder operar en tiempos que nuestras ventas no nos van a dar ningún ingreso otra de esas decisiones pueden llegar a ser revisar costos y no decirnos a recortar costos sin como a lo que más pueda eso creo que eso no se debe hacer es hacer un tema de revisión de costos entendiendo que en estos momentos hay muchas cosas que no debemos pagar o muchos costos en los cuales no debemos incurrir ver cuáles se pueden disminuir por ejemplo para muchas empresas de tecnología es muy importante el rubro de publicidad en redes cierto ahorita las personas puede que no estén buscando software contable pero muchas personas van a estar buscando cómo puedo cuidarme en la cuarentena no sé precauciones que debo tomar entonces son gastos que yo puedo recortar porque sé que la gente no está buscando precisamente este producto y que me puede aliviar un poquito el flujo de caja cierto entonces es tener los números a la mano ver qué decisiones puedo tomar entablar buenas relaciones por ejemplo con los bancos en estos momentos uno de los grandes aliados que puede tener cualquier empresa y que puede ser un poquito tabú para muchos empresarios es acceder a créditos los créditos esta palabra le da mucho miedo sobre todo al dueño de negocio pequeño si si da miedo y mucha gente no se toma el tiempo necesario para construir una relación con un banco porque da miedo por muchas razones porque claramente acarrea un costo porque sabemos pues que los bancos es una obligación que adquirimos y que debemos cumplir porque muchos bancos están a pedir información de tu negocio organizada para poder ofrecerte un crédito y muchas personas no se toman el tiempo para hacer la tarea juiciosa de presentar dicha información y construir la relación con el banco pero si tú te pones a ver caso puntual por ejemplo de Colombia en Colombia la primera medida de los bancos fue congelar los créditos personas que tenían obligaciones el próximo mes congelaron dicha obligación en un inicio por tres meses eso quiere decir que te están prestando plata sin ningún interés adicional pero hay mucha gente que se lo ve de esa forma sí mucha gente puede que no lo vea de esa forma pero es complejo de explicar el tema de que a mí y es como obtener la forma pues o el valor real de las cosas y aquí viene como la clave del asunto el hecho de que a mí alguien me preste dinero para yo poder operar mi empresa durante este tiempo puede que en un principio suene un poquito como temeroso porque yo no sé cuánto se va a alargar la cuarentena cuándo me voy a volver a reactivar pero en realidad es que alguien te tienda la mano y te dé la oportunidad de operar con recursos de él y por ejemplo muchos de los apoyos de los gobiernos se van a canalizar por los bancos con mejores tasas con mejores plazos cambiando de pronto el perfil a las personas que le prestaban si a ti antes no te prestaban porque eras muy pequeño puede que en estos momentos sí te presten entonces es la forma en que el sistema bancario y parte del gobierno te tienden la mano para decirte bueno tenemos estos recursos disponibles los puedes usar puedes con ellos pasar este tiempo que va a estar difícil y una vez ya la economía se reactive y tu negocio vuelva a tener un ritmo constante puedes devolver la obligación que adquiriste entonces es importante tener esa relación con los bancos si no la tienen creo que aún estamos a tiempo de construirla y es una gran ayuda pues tenerla para casos como estos pueden que hayan empresas que no necesiten un préstamo bancario pero igual sigue siendo necesario tener esa relación porque puede servir para temas de imprevistos o si tú quieres escalar tu negocio y necesitas una inversión puedes recorrer a los bancos entonces es importante hacerlo entonces quiero decir que es una buena viendo el lado positivo de todo pues es como un alar la oreja a ese a ese emprendedor vamos a poner la palabra que quizás le tiene un poquito de miedo al banco por el susto de que si los intereses que no me voy a medir más líos que no sé ciertamente cuánto va a durar toda esta realidad en la que estamos viviendo entonces como que el banco es tu aliado no es tu enemigo sobre todo en situaciones como estas y claro que sí pues el tema del miedo es entendible y creo que más que nadie las personas que emprenden una idea de negocio pues es normal que ellos como afrenten estos estos miedos pero no hay que tener miedos es un tema de organización de tomar buenas decisiones sabemos que es una obligación pero cuando yo estoy seguro que mi negocio va a poder crecer gracias a ese apoyo que me den en ciertos momentos es de pronto un miedo que vale la pena uno encarar y superar para poder hacer escalar tu negocio Daniel la verdad que muchísimas gracias por tomar tu tiempo para orientar a los dominicanos que quizás están un poquito asustados y bueno hay que hay que estar claro en esa parte que muchos estamos así y de que los bancos son su aliados verdad y de que su empresa pues simplemente necesita organización para poder salir de lo que estamos viviendo a nivel mundial claro que sí ese creo que sería el mensaje y el mensaje para todos es intentemos ver el lado positivo del tema es una gran oportunidad para innovar en nuestras empresas para hacer cosas que antes no hacíamos para prepararnos para ofrecer una propuesta mucho mejor a la que teníamos y con un poco de de organización y un poco de de tenacidad porque también se requiere para para estos tiempos créeme que vamos a salir adelante y te lo está diciendo un financiero que sabe de números y sobre todo que usted trabaja mucho con proyección y eso de verdad que que tranquiliza y imagino que va a tranquilizar también a muchos de los que están viendo Caja Verde que tienen su negocio y que quizás estaban pensando lo peor que era cerrarlo para esperar que todo eso pase pero pueden seguir operando sobre todo teniendo la organización pendiente para todos los que están interesados en ser parte de la plataforma de Alegra brevemente cómo pueden acceder a ella claro que sí para entrar a Alegra lo único que tienes que hacer es ingresar a la página www.alegra.com y ahí ya vas a poder encontrar toda la información referente a Alegra te puedes registrar puedes tener una cuenta gratis con nosotros por un tiempo de 15 días y una vez estés dentro de Alegra la pruebes créeme que es una herramienta que vale la pena explorar y si de pronto tu negocio requiere una ayuda pues vamos a estar ahí muy presentes para ayudarte para cualquier duda que tengas para cualquier inquietud o para cualquier problema que nos quieras contar vamos a estar disponibles para que puedas solucionar todos estos temas Daniela Tortuga muchísimas gracias por este tiempo en la caja verde y también a todos ustedes y Alegra que de forma remota están tratando de que los empresarios tengan todo organizado gracias a ustedes por mantener la cinturidad